Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Skywars Pero es un vídeo informativo, simplemente pues os traigo una partida de fondo de Skywars La verdad es que es una partida en Temple, la he grabado hace poquísimo, o sea la he jugado hace poquísimo Y no sé, ha salido súper súper chula Así que chicos, simplemente os pido, antes de nada, un súper me gusta Porque, o sea, os va a encantar la partida, os va a encantar Y nada, vamos allá Que os vengo a informar en este directo, ahí en este directo anda, que yo también, en este vídeo Pues lo que os vengo a informar es de que el sábado cumplo años, vale, o sea, cumplo años Y quería hacer un especial, vale, un especial, bueno, un especial cumpleaños, ¿no? por así decirlo ¿Y qué quiero hacer como especial? Pues quiero hacer un directo, pero no un directo cualquiera En plan, no sé, Skywars en Quebec, no, 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 quiero hacer un directo en Youtube Y quiero hacerlo con, o sea, en 2.0 He hecho algún que otro directo en 2.0, pero siempre me ha costado un montón Y realmente no se veía muy bien ni tal Así que pedí una cámara, o sea, pedí una webcam Y me la trajeron hace poquísimo Y por ello quería probarla en este especial cumpleaños Sí señor, o sea, que haré el directo en 2.0 Traeré un montón de Youtubers, así, para darles al sí al tema Y seguramente, pues, juguemos entre servidores Premium y servidores no Premium Porque como cuando subí el de Studio Nexus en Minecraft O sea, hubo un montón de apoyo, a la gente le encantó y demás Pues he dicho, oye, pues jugaremos tanto en servidores Premium como en no Premium De momento no tengo ningún servidor pensado O sea, sinceramente no tengo ningún servidor pensado para jugar Si me queréis dar sugerencias y demás, pues lo podéis hacer O sea, sois libres de hacerlo Y ya está El directo va a ser el sábado a las 7 Hora española Y, pues, pondré todos los horarios Digamos, pondré los horarios de América y demás Los pondré en la descripción para que todo el mundo O aquí mismo, lo estaréis viendo en pantalla Y yo creo que ya está Lo he dicho todo, el sábado a las 7 Habrá un directo de Minecraft, obviamente Que, por cierto, ahora hablando de Minecraft y demás O sea, el otro día, que creo que fue hace dos días Subí un... un vídeo de GTA Pero un vídeo... la del bloque... un vídeo de GTA Madre mía, o sea, tenéis que verlo si no lo habéis visto Porque la verdad es que está súper, súper divertido Aunque no os guste el juego Os voy a recomendar el vídeo Porque es que nos lo pasamos súper bien Fue controlero Y la verdad es que... unas risas aseguradas Así que, chicos, ahora sí Yo creo que lo he dicho todo El sábado habrá directazo a las 7 Pondré las horas de todos los países en la descripción Seguidme en Twitter Porque ahí voy colocando todas las novedades que voy a ir haciendo O sea, novedades Cosas que vayan pasando Cualquier cosa, ¿sabes? En plan... Oye, pues tengo que adelantar el directo media hora O tengo que retrasarlo media hora Pues lo voy a poner por ahí El link del directo lo voy a crear Unas 2-3 horas antes de que se haga Así que todo el mundo pueda saber de qué hay directo Y nada, yo creo que lo he dicho todo Creo que sí Y... Buah, va a estar súper épico Así que... Os recomiendo que os paséis O sea... Si no, no hubiese subido este vídeo Porque... Si a veces, pues hago directos En plan... En el mismo día creo el link y hago directo Pero es que este va a estar súper, súper chulo Además, en 2.0 tal... Buah, va a molar, va a molar Así que chicos Simplemente os espero por allí Y si vais a venir Pues dejadme un me gusta Así yo al menos sé Pues la gente que va a venir O que tiene pensado venir Y... Nada Vamos a ver cómo termino con el señor este La verdad es que No tenía pico No podía hacerle edad del Santa Claus Pero se lía Aquí se bogea la lava Fijaos que se ha bogeado la lava O sea, está en 2 sitios a la vez Y en 1 no está Se ve pero no está Y... Y me la juega, me la juega Porque ahora me asomaré Vais a ver que me asomo Espérate que la lava esta va lentita ¿Sabes? Espérate Lava lentita Lava lentita Mira, a ver Fijaros, va con una hacha, ¿vale? Y dije Me la juego Y de repente ¿Qué me saca? Una espada Una espada Fijaos a la lava bogeada Allá arriba Pero... Flap Victoria en GG Y chicos Os espero en el directo Un me gusta si vas a estar allí Y... Hasta... Mañana O pasa mañana No Mañana, mañana, mañana Sábado ¡Oh! 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 ¡Oh!